Y con el trabajo como hacía, si estuvo capacitada Ya no le toca en campo Me da una recomendación porque de hecho no estoy exenta de que me manden Para ocasiones me había mandado a la seguridad de la play Pero como no aguantaba, otro me cubre el turno No tengo ningún documento todavía Pero si, se supone que es el mismo operador En el seguro Ajá, imagínese el año pasado Es lo malo en el seguro de que la hacen esperar a uno hasta cuando Un año, año y medio Ya medio se ha recuperado ella cuando le toca otra vez la cirugía Y empezar de cero todo Ajá, también Cita tras cita Pero no siento que se les es dificultoso caminar así No mucho, voy a caminar digamos unas tres cuadras Y ya comienzo a patrullar Y eso también Robocop lo dice Entonces si le queda bien el nombre Robocop Y toda esa fractura la has hecho jugando No Esta, el tuyo izquierdo y la nariz Juega la manción de la moto Ah, ok ¿Maneja moto usted? Sí Ya ves que hay solución cerca ¿Hay solución? Ya ve, yo pensé que aquel día me había fracturado Dije yo, el seguro me va a parar una pastilla Dije yo Con puré pasos Un nuevo sueldo con sueldo Ah, sueldo con sueldo Vaya salta ¿Vaya salta una moto? Ah Sí, de verdad A mi primo le voy a decir que me va a dar de la moto No, mi primo va a dar así ¿En la de julio? En la de julio, por eso Ah, pero Sí le ha tocado sufrir varias, varias accidentes, lesiones Y con remedios caseros se arregló la nariz, pues ¿La nariz? Sí, va a imaginar Déjenmelo, pásenme la receta No llevaba casco cuando tuvo el accidente Se quebró Es que como fue Ahí en Caluco, pues en el despido Ah, Caluco, saludos Caluco Vamos a que le quiebra otra vez la zarquita que es la regla Vamos a conocer donde fue No, contenta que el niño tenía 10 meses, ¿verdad? Y la primera vez que le habían hecho corte de cabello Y yo quería ver cómo había quedado Y le dije a mi marido Y este, mándeme una foto Quiero ver cómo le quedó el pelo al niño Ahí no ya va a venir Pues me tollo Y él cambió de mes Entonces se andaba trabajando Y ya arreglamos mucho Y venía un microbolo Un Hyundai Y ahí este me invadió Y él me invadió Y él no me dejó el paseo ya para detenerme Ahí me detuvan En el mismo modelo Y el pico de tu abuela ¿Y se fue o se quedó? Se quedó, pero este Lo detuvieron por bolo Y no pagó nada de lo suyo A mí me querían echar la culpa Ah, de verdad Tengo un video Cómo quedó el vehículo Si cruceado Y yo le dije que la había en la calle Que un curioso A lo que llegan siempre ahí Me lo mandó después Alguien me dio Tengo un video de ese accidente Y yo contenta Que había sido Acabada en un tiempo Un momento Porque eso me hubiera ayudado Que me pagara Por menos los daños Que la moto se me acabó Y eso fue hace mucho tiempo Cinco años Ah Pero no este Así que Solo los tres días Que me echó el por bolo Y yo que de siete meses Y aunque el caso sea un accidente Solo tres días le dan a usted No este Yo por ese accidente Pasé siete No, él El causante El accidente Bueno, hoy está más dura Está más Pero antes sí Igual por Sí, cuando Pero como si no No lo nombraron culpable Entonces, ¿verdad? También tiene que ver eso Qué lástima Vagando andaba ¿Vagando andaba? Sí, en la calle andaba Vagando Qué raro que andaba vagando Sí, no comprando nada Y me había quedado Chambeando Cuando vine aquí Me dije Tiene que haber pensado Un chambroso Y empiezo a chillar Porque bolo me dijeron Tuvo un accidente No sabía Que estaba viva Bolo me activa Y yo voy a chillar Y chillar Pasé de pelando No la viste Hasta que vino ella No fuiste rápido Donde estaba ella Yo estaba chiquita ¿Puede también? No, veas Cinco años Dieciocho tenía No, veas No, no, no Era cinco años Porque no, usted Era menor Yo todavía Cuando fue Fue más Como diecisiete años Diecisiete años Vaya, en diecisiete años No, pero como no podía irme Ni lo puse No, no, no No era tan independiente Para entonces Y más fotos De pequeños Tiene por ahí Y más tiene Guardadas Ah, si Quiero el rollo Ya Veámosla pues ¿Cuál es ella? Pero a ver Pero es que la nariz ¿Cómo es tu nariz vos? Así como sos vos ¿Cómo le dicen? Chata 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 No, pero es que chata Es nariz aplastada Pero es que Es redondita De la punta Casi como las No, es que ellos Los agujeros De tu fosa nasales Que son bastante grandes Por eso es que Se vira Porque de pequeña Era así Pero sí chata Creo que le dicen Ya salió Ella sos vos Ella sos vos también Esa es mi Aquí está mi mamá Su mamá Ella sos vos Jennifer Sí, esa soy Ah ¿Cuál es su mamá? Ella es la de Aquí está mi mamá Y ella usted Y ella es Ella Ah, la niña Peque, la menor Y esa es como Me iban a celebrar Los 15 años Y salí embarazada Le mandamos el vestido Ya cumplí 15 años Dos veces Es cierto Iba a cumplir 15 años Y le mandaron hacer Ya estaba embarazada Entonces Ah, sí, verdad Porque los 15 O sea que se embarazó A los 14 Mire, o sea Que se embarazó A los 14 Pero lo atribuí A los 15 Sí, lo atribuí A los 15 El 25 de septiembre Y el 27 de noviembre Ah, o sea que Pasadita A las 14 Fue el que había embarazado Ustedes Maricame Ah, sí Esta es la del 2016 Pero vos no nos estás engañando Porque sos morena Pero porque te ves blanca Pues Es que la cámara Claro, ese arriba No, yo le hablo De archivo Porque también Eso tiene mucho que ver Viejo La cámara Era porque Pero mira Si desde esta foto Que estaba pequeña Aquí te ves morena Mira Sí, morenita Mira, mira, mira Mira Cualquiera es guapo Pero es que eran las cámaras No, no Era morena Ay, qué chivo Prende Ay, qué bonita Esta chiquita Memo, eres tú Volver a la encender Apagar el niño Pero mira Lo que me gusta Es el tragalo Ah, sí Ajá, está bien bonita A mí me gusta Esa idea Ah, de veras Que no había luz Pero ahí Esto es lo que estaba Iluminando Ay, es que yo lo iba a apagar A ver si no Cambio Ay, eso se rendió Por eso Lo que hace más calor Imagina Estaba durmiendo aquí Como las 7 de la mañana La luz no despierta Aquí Ya aquí Ya con filtro Aquí ya cambia Ahí ya con filtro Porque ahí Nada que ver No, teleponita Mira el cama Bien linda Bien y no sea Ah, sí, hombre Mira qué linda Ay, no ha matado Ay, mira qué ternura Ay, ese trompito Ay, ese trompito Y aquí sí te ves bien trompuda Aquí te ves bien trompuda Hiciendo trompudita Pero aquí te ves más Yo creo que Miren un tiempo Yo creo que esa trompita La de ese viejo Ay, ese trompito Pero igual Te ves bien morena En esta foto Sí, muy morena Yo creo que sí Yo creo que sí Y fuiste, va Yo creo que Como que así Ya viéndola así Yo creo que ya Sí Tú eres novia así La reconoce el diablo Sí De kinder De kinder Allá dejábamos las metas Por aquí, por la cancha ¿También fue a Cachiporra? Ahí Yo También fuiste porra, Cachiporra Y miraba y lo trompudo igual que yo Y lo trompudo igual que yo Saliste a tu papá Él era así Sí Yo soy la misma Todo sacan Retrato de él Porque su hija menor Sí le parece quizás A usted bastante Sí Pero a ella no le veo Mucho parecido Yo le veo a la niña menor A la hermana de ella Sí A la mamá Te mirabas más chatita Tu papá vive aquí cerca O en Santana Digo Ah, de verdad Ah, pero dijo ella Cuando Ya murió el suegro Dios mío 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 Cuando murió tu papá Jennifer ¿Lo sentiste? ¿No lo sentiste? No mucho ¿Nunca te querías Cerca con él Ni nada Ni te hablaba Pero no te llevabas Con él para nada Él era como Nadie para mí Solo que lo que me da Cosa que cuando Él se murió Me anduvo Va a buscar Viajantes Y nunca estaba En la casa Pero el papá De ella Era mayor Bastante que usted Tenía 23 años Pero no No fue como que Una relación así Que no se quiso hacer cargo Ni nada Sino que fue quizás No Nunca Bueno Nunca llevo Bien con él Bien con él Porque yo le doy una Menos No Ya bajó Entonces No tuviste relación Con él Para nada No Aluna vez Nada más Que me enfermó Con todo lo que me dijo O sea Me enfermó Que me dio fiebre Del amor Que él me llegó a dar Yo lo sentí Y fue como que Medio Ajá Fue única vez Que él fue bien cariñoso Conmigo Y que mi amor te amo Cosas así De verdad Bolo no Ah bueno Sí Y este Me puse mal De verdad Por el amor Sí Como nunca me había dado afecto Afecto Y así te llegó O sea Como ella era una niña Ajá Con esa Lo que nunca había hecho Ajá Para ella fue algo nuevo Y lo asimiló Y fue única vez Y porque no Bolo De verdad El día que Mi papá Sí Pues sí A mi ni bolo A mi ni bolo A mi ni bolo Mi papá Casi que si no Que mucho con la familia Puedo pasar Vaya Pasemos 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 Ay me das el kilo El micro Ya lo voy a preguntar Ya que un marito Con la familia De mi papá Casi con mi De verdad No 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 Esa mía Esa mía Esa mía Esa mía Esa mía ¿De qué le va a dar casi A su hijo? Tanida ¿Cómo se llama? La mamá Esa mía Ah bueno Pero 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 Y tu papá murió De accidente Enfermedad Mi papá Ajá Porque no debería Lo mataron Ah ok Porque no debería Estar tan mayor ¿Verdad? No Como Ya un poco diferente O ya mayor A pesar de todo Quizás tuviera Una relación Diferente con Orba Porque yo así Como la ley siempre ¿Cuántos años tenía Cuando ya dejó De estar aquí con vos? No sé Ah está bien chiquita Sí ¿Qué mamá? Nosotros con la Andrea Estamos bien metidas Acabamos de echarle El rollo de algo Ajá Que ese muchacho Le parece al sapo Por ejemplo El sapo le gusta la leyenda Cuando lo ve con gorra Viene como lo abraza Ay sapito No le veo parecido Bien Solo por la barba No porque no le dije yo Y era alto como el sapo quizás Más alto que el sapo O sea que vos te mirabas Puro el llaberito Pero el llaberito me mirabas Qué tóxica la sal Bueno chicos La una ¿Cuál es la siguiente parada? Ay conviene a cortar ¿Dónde la wedding? Ah donde la lady Porque no tiene comida ¿Dónde la lady? Sí donde la lady ¿Dónde la lady? Va donde la lady Pues la Wendy A buscar la Wendy Bueno este Jennifer Gracias por permitirnos Conocer un poquito más De vos De tu pasado Y a tu mamá también Por dejarnos Por recibirnos Dile que yo te voy rápido Para que vaya a jugar con un saha Pues yo pienso Sinceramente Si no encuentras con joyos Mándale hacer los pesos Sí Alistate No es por decepcionarte Pero cuatro mil dólares Por ahí Le dijeron que a mí le...